Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este flash informativo de Universidad Te Informa. Vamos a desarrollar las noticias más importantes de la jornada de hoy y comenzamos con la provincia de Mendoza porque se presentó el proyecto del presupuesto 2022 en la legislatura provincial. Lo hizo el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, quien adelantó que tiene una novedad que es poder lograr un superávit corriente de más de 9.200 millones de pesos y esto es que se prevé de los recursos corrientes de 330.364 millones que se pretende tener y también poder gastar alrededor de 321.082 millones de pesos. Según Lisandro Nieri, este presupuesto está basado en cuatro ejes. Una es consolidación fiscal para fomentar la estabilidad, disminución de la presión fiscal para potenciar el empleo y la inversión, apoyar sectores afectados por la coyuntura para amortiguar el impacto sobre el empleo y mejorar la eficacia en la asignación de fondos. Además, no tiene pedidos de endeudamiento pero sí de roll over. Esto decía al respecto el ministro de Hacienda. Los recursos corrientes son 330.000 millones de pesos. Esto nos lleva a que tengamos un superávit corriente, o sea, después del gasto de funcionamiento de algo más de 9.000 millones de pesos. Esos 9.000 millones de pesos se aplican a un plan de inversión pública. Los ingresos totales son 357.000 millones de pesos y, bueno, obviamente ahí tiene un efecto importante los 26.000 millones de pesos de portesuelo del viento. Pero lo importante, yo reitero, lo decía, es un presupuesto muy consistente con el mismo que presentamos el año pasado y van a haber reiterado en los últimos seis años. Es el séptimo presupuesto en que me toca en distintos lugares participar y hace mucho énfasis dentro de las posibilidades y si contamos, bueno, en la macro que se encuentra inmersa Mendoza en esta Argentina tan difícil en promover la inversión, ¿no? Necesitamos crecer. Entonces, promover la inversión pública, la inversión privada a través de los Mendoza Activa, nosotros dábamos detalles. Hoy vamos 13.000 millones de pesos. Y la inversión en recurso humano, algo fundamental y hay muchos programas que apuntan a eso. También se presentó el proyecto de ley de impositivo y avalúo y el ministro adelantó que no van a haber muchas modificaciones en relación a la ley anterior. Continúa un marco de reducción de impuestos. No sube una sola alícuota, no sube ninguna estructura impositiva. Obviamente hay topes, como lo fue en el caso del automotor. Los afectados por la pandemia mantienen el beneficio del 50% en industria, perdón, en todo lo que es conocimiento, software, estamos llevándolo a tasa cero. Hay, entre los afectados por la pandemia, las 51 actividades, asciende a 69 actividades que tienen, alcanza a 13.000, más de 13.000 contributentes con un costo para el fisco de 1.310 millones de pesos. Pasamos al ámbito nacional y alrededor del 40,6% de argentinos y argentinas se encuentran en la pobreza. La pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó el 8,3% de la población, según publicó en el día de hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, y de esta manera casi 19 millones de personas son considerados pobres por no poder cubrir los costos de la canasta básica total. El año pasado, para el mismo periodo, se había alcanzado el 40,9% en el primer semestre del año, lo que implicó un poco más de 18 millones de personas en esta situación. Una de las razones que explica la persistencia de la pobreza en nuestro país es que la carrera entre los salarios y los precios fue, en la primera mitad del año, hasta donde tiene alcance el relevamiento del INDEC, por algunos puntos porcentuales a favor del IPC, mientras que desfavorables en otros ingresos, aunque se observa también la composición del mercado laboral, en el cual se ve una disparidad entre los sectores registrados y los sectores informales. Seguimos en el ámbito nacional y vuelven las hinchadas a las canchas, pero bajo un protocolo sanitario. El Gobierno Nacional dio a conocer el protocolo para la vuelta de las hinchadas en los estadios de fútbol argentino, que se va a producir durante el fin de semana en todas las categorías, con un aforo permitido del 50%. El anuncio estuvo a cargo del jefe de gabinete, Juan Manzur, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y por supuesto el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Las hinchas y los hinchas podrán retornar este viernes a las canchas y la vuelta coincide justo con el desarrollo del superclásico del domingo próximo entre River y Boca. Pasamos al ámbito internacional y el expresidente Sarkozy, condenado a un año de prisión por financiación ilegal de campaña. De esta manera se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otros casos. Escuchemos el informe de AFP en español. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el jueves a un año de cárcel. La justicia de su país lo encontró culpable por financiación ilegal de campaña, tras haber excedido el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012. Según los medios, el exjefe de Estado entre 2007 y 2012, que no acudió a la lectura del fallo, fue autorizado a cumplir prisión domiciliaria con una pulsera electrónica. El veredicto afirma que Sarkozy continuó con la organización de mítines, pese a haber sido advertido por escrito del riesgo de superar el límite legal de gasto. El presidente Sarkozy, con quien hablé por teléfono hace un momento, me pidió que apelara a lo que haré inmediatamente cuando salga de aquí, y por supuesto la sentencia no será ejecutable. El tribunal de apelación, y por eso existen los tribunales de apelación, se pronunciará sobre la ley, y luego tendremos la oportunidad de discutirlo nuevamente. El tribunal le impuso la pena máxima, y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de espectáculos a la estadounidense, en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos. De acuerdo con la acusación, durante la campaña electoral para los comicios de 2012, en los que Sarkozy cayó ante el socialista François Hollande, se gastaron casi 43 millones de euros, cerca del doble del límite legal. Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otro caso, cuyo fallo también fue recurrido por la defensa. El exmandatario también tiene abiertos otros procesos. Y ponemos fin a este flash informativo de Unidiversidad te informa. Si querés seguir informado podés ingresar a www.unidiversidad.com.ar